Hoy vamos a hacer un test de un dispositivo que tengo aquí de forma provisional ya que este dispositivo se coloca justo detrás del panel solar y es un optimizador de sombras de la marca Taigo, concretamente este es el modelo TSRO Duo entonces este dispositivo va a optimizar toda la serie de los paneles para que trabajen con el mejor rendimiento posible en los extremos vamos a conectar el panel solar o los paneles solares que queremos optimizar y las dos conexiones del centro son las que van hacia la serie de los paneles que tenemos en la instalación las tomas exteriores, izquierda y derecha del optimizador van hacia los paneles que queremos optimizar y las dos tomas del interior van hacia la serie de paneles de la instalación en esta imagen vemos una representación gráfica para entender mejor el funcionamiento y la instalación del dispositivo vemos que hay cinco paneles con sol y dos afectados por sombra en estos dos últimos paneles es donde debemos instalar el optimizador para conseguir mejor rendimiento en toda la serie de los paneles aquí podemos ver los cinco paneles solares con orientación sur y a la derecha vemos ya los dos paneles solares orientación este totalmente en sombra vamos a comenzar la prueba con el optimizador instalado ahora mismo tenemos los cinco paneles hacia el sur, dos con sombra y con el Taigo instalado vemos que se mantiene unos 975 vatios aproximadamente ahora mismo recordemos que tenemos instalado el optimizador en los dos paneles que tienen sombra y vemos que se mantienen los 975 vatios en esta serie de paneles esta siguiente prueba la estamos haciendo con los cinco paneles de la orientación sur hemos desconectado los dos paneles del lado este para ver la diferencia y ahora mismo tenemos cinco paneles hacia el sur y más o menos unos 886 vatios de potencia y esta última prueba la estamos realizando con los cinco paneles hacia el sur y los dos al este con sombra y sin el optimizador vemos que la potencia baja significativamente que antes cuando teníamos instalado el optimizador la diferencia no es muy grande pero esto es una instalación muy pequeña en una instalación grande pues se notaría mucho más aún la diferencia de potencia y para finalizar vemos aquí en pantalla el resultado del test vemos que con los cinco paneles hacia el sur y el dispositivo instalado en esos dos paneles que tienen sombra la potencia es de 975 vatios vemos que con cinco paneles no está nada mal conseguimos 885 vatios y llama la atención que al conectar siete paneles pero dos con afectación de sombras el rendimiento cae significativamente por tanto el dispositivo funciona pero lógicamente la recomendación sería intentar evitar la afectación de sombras o utilizar inversores con doble entrada para series Muchas gracias i i y y y y y y y y y